Domingo 7 de agosto en General Pinedo Chaco, sensacional festival hípico de la mano de Cristian Pérez y Andrés Saavedra, clásico interprovincial en 300 metros, se enfrentarán al Rey Quebrachito del Estud del Búho de Santa Silvina Chaco versus Rosa Mora del Estud del Tigre Corrientes versus Da Vinci Verde del Estud del Agustín de La Nina. Santiago del Estero, una cartelera gigante de clásicos para disfrutar en familia. Invita Cuadridas Chaco.